No sé si el oyente habrá percibido que hemos tenido, sí, dice el cabezón, algún problema técnico, que la verdad no podemos dilucidar que es lo que ocurrió, es algo muy extraño. De repente nos quedamos sin aire, de repente apareció la voz de Omar Moyo con un tango que no habíamos preparado, en definitiva, pero que en verdad nos quedamos atónitos. La verdad no sé qué decir, algo muy extraño. Yo sí, yo sí sé qué decir. Ah, sí. Son esos pibes que tenés ahí. Omar Moyo. Esos pibes están endiablados, esos pibes que tenés ahí alrededor. Bueno, la verdad, Omar, nos sorprende todo en esta mañana. Lo que no nos sorprende es que hayas ganado el premio Carlos Gardel. Muchas gracias. Felicidades, en serio, nos sentimos muy, muy felices, muy contentos cuando nos enteramos de esta premiación que obtuviste muy merecidamente, Omar. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Y usted sabe mucho de esto. Bueno, ¿a dónde estás, Omar? ¿En Amsterdam o en Buenos Aires? Estoy... No, no, estoy laburando en Amsterdam. Este... Te salió uruguayo eso, ¿eh? A la que viene tengo... Te salió uruguayo, Amsterdam, dijiste. Es que en realidad es Amsterdam. Claro, ahí está. A lo uruguayo, Amsterdam. Amsterdam. Bueno, Omar, qué alegría, en serio, tenerte esta mañana. Para que nos comentes igual lo que estabas haciendo ahora en Amsterdam. Me decías que estabas laburando allá. Estoy laburando aquí. En este momento estoy estudiando porque tengo que hacer una... Con el trío Escapada. Este... Una serie de conciertos, así que... El trío Escapada es argentino. Estudiando los temas que tengo que hacer. ¿Eh? El trío Escapada argentino que está en Amsterdam también. No, no, no. El trío Escapada es un trío holandés. Ajá. Que ya estuve el año pasado. Búscalo en YouTube. En YouTube. Sí. Tuve que estar... El rol que el tema de Pindé de Odo, que te fue un barro por el trío Escapada. Y... Nada. Ahora empiezo la gira con ellos. Estuve con... La típica... Bélgica hasta hace unos días. Ahora empiezo con el trío Escapada. Después con... Kai Schleckin es un... Un músico también de aquí. También un dúo, trío. Bueno, voy intercalando. Voy intercalando a medida que me... O sea, a medida que me va saliendo trabajo. Claro. Omar, hablaste de una gira. Hablabas de... Lo que año que vengo. Así que ya, viste, llegás. Sí. Sí, no, no. Disculpame, pero tenemos un problema en la comunicación. Hoy nos pasa todo. Se pierde tu voz por momentos. Bueno. Entonces yo te interrumpo. Pero no es adrede que te lo hago. No, por favor, no. No, no, no. No, ya sé que no. Hagamos una cosa, si querés. Salud ya un poquito hasta que se acomode. Ahí está. Pero creo que es así, me parece hoy. Hoy es así. Estamos en contacto a través de... ¿Qué vía, cabezón? Skype? No. A través de Facebook. Con Omar Moyo desde Holanda. Más precisamente desde Amsterdam. O Amsterdam, como nos gusta decir a nosotros los rioplatenses. Bueno, Omar, hablabas de una gira con el trío Escapada. ¿Por qué puntos de Europa? No, esto va a ser especialmente Holanda. Quizás el primero, ahora el primero es en una ciudad que es pasando el límite con casi Bélgica. ¿Cómo se llama? Benburg. Lindburg. Lindburg. Es en el Benelux. En el Benelux. Ahí está. Te ve el gitán. Exacto. Tu agente de prensa Graciela me parece que es, ¿no? Y sí, porque se me complica un poquito con los nombres, ¿no? Si querés la data justa, llamá a la Gracielita que está acá y te contesto. Bueno, vamos, la podés poner al aire, un segundo. Nunca conversamos con Graciela. Espera un minuto. Dale. Si no se te complica demasiado, Omar. Hola. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gustavo te habla. Igualmente para mí. Igualmente para mí. No se encimen porque la encimada es cuando se pierde la voz. Ahí estamos. No se pisen. Bueno, Graciela, decime, ¿es difícil, Omar Mollo? Sí, un poquito. Un poquito. Es un poquito. No, es un sol. Es un sol. Solo que a veces no hace caso. Le decís, esto es así, y te dice sí. Y luego le decís y te lo vuelve a preguntar. O sea que nunca, nunca, por lo fondo de la cosa es nunca te escuchó. Ahora, decime una cosa. Nunca presto atención a lo que le... Decime una cosa, Graciela. ¿Es muy obsesivo con el laburo? Yo me lo imagino a Omar ensayando, por ejemplo. Rompiéndole las pelotas a todo el mundo. No, mirá, es como, en apariencia, Omar es el tipo que es, que conocen todos, que es un sol, pero con el laburo, no sé si es obsesivo al punto de, no, tiene un punto de obsesión en cuanto a que todo tiene que estar en orden, hablando de lo artístico, de la artística, que es lo que él hace. De lo demás ni se entera, porque estoy yo para lo mío, somos un equipo que cada cual cumple un rol, y entonces él ni se entera de lo demás. Él solo hace lo de él, que es hacer música. Sí, es bastante obsesivo. Acá, en estos lugares del mundo, los músicos, como son, no hablo de mejor o peor, son tan grosos como los de cualquier parte del mundo, pero tienen formación clásica, la mayoría, y son puntillosos. Omar lo que logra es descontracturarlos un poco y salen cosas maravillosas. Qué sé yo, él te comentaba que labura con, tiene varias formaciones, o sea, opciones desde dúo a orquesta típica, y todos coinciden con eso, de que Omar les pone esa cuota de descontracturar la cosa y de variar, de abrir un poco el abanico, y eso lo hace en términos, creo que el origen de que haga esas cosas es que tiene un grado de obsesión, no obsesión por la obsesión misma. Te entiendo. Que no le gusta el cachivacheo, por ahí, ¿viste? Tal cual, es un artista, en definitiva, y bueno, quiere que todo salga casi perfecto. Y es que, a ver, es como todo, cada uno en su rubro, o sea, querer la perfección es una utopía, es algo que no existe, pero las cosas pueden salir muy bien, después, luego, todo eso queda refrendado en estas cuestiones de la valoración, la validación de la carrera, o la valoración de lo que hace. Él no hace nada pensando en un premio. Luego llega el momento que se lo premia. Por ejemplo, ese es un ejemplo claro del porqué. El tipo es un artista y hace lo mejor que se pueden hacer las cosas, y junto a él, la gente que son los músicos, sean los que sean. Ni hablar de los músicos de los chicos del trío, ¿no? De Diego Ramos, Federico Mayocki, el Chino Molina, que es su trío, su trío, su trío compañero de ruta en Argentina. Tal cual. Después acá tiene, ya te digo, variabilidad. Y después cada uno, quien hace la parte del diseño gráfico, el productor que tenemos, Alejo Pondlesica, todas esas cosas son, cada uno hace lo mejor que se puede, lo que le corresponde. Es ruego a las cosas, luego funcionan. Graciela, te puedo pedir un favor, pero te lo imploro, mirá. Te lo imploro. A Cicatía Omar, para que grave garras. Ya se lo pedí yo. Mirá, él si se lo pediste lo va a tener en cuenta. Yo te cuento algo. Yo no me meto... No, Graciela, pero esto entre nosotros. No hago indicaciones. Esto entre nosotros. Entre nosotros, sí. Claro. Pero mirá, acá me está mostrando en su cuaderno donde tiene él el repertorio de lo que serán los discos de acá a la eternidad y estoy leyendo garras. Me lo está señalando él con su dedo. Porque yo no me meto en la artística, él tampoco se meto en mi management. Seguramente, cada uno hace su parte y así funciona. Lógico, lógico. Esto por eso te decía, entre nosotros. Pero vos sabés que... Esto es entre nos. Entre nos, nada más. Si lo tiene, te juro que lo tiene. Es bárbaro, me pone muy contento. Porque los otros días estábamos difundiendo a Goyeneche y digo, el único que podría proseguir este tango hoy, después de Goyeneche, es Omar Moyo. No hay otro. Es un tango para él. Esto es lo que más o menos conversábamos aquí con la gente de la radio y todos coincidíamos. Digo, qué lindo sería que Omar lo pudiera interpretar. Ojalá, ojalá sea así. Pero seguramente. De hecho, lo veo, acá me lo está mostrando él en su listado de sus cosas. En el listado que él tiene de sus próximos... Creo que es más, creo que lo graba en lo próximo que viene. Que es un proyecto muy interesante, muy grosso, muy lindo. Pero bueno, nada. Creo que va por ese lado. Que lo que estoy leyendo es el repertorio de lo que van a hacer, de lo próximo. Bueno, es un buen adelanto. De pronto, nada, es un halago. Es un halago que... Gracias por difundirlo. Gracias por valorarlo a Omar. Gracias por felicitarlo por su lugar de él. La verdad que ha habido una repercusión de parte de la gente, unas devoluciones inmensas. Salvo un señor, Tanguero, que después te voy a dar el nombre, un señor que se intitula Tanguero, que escribió, no a mí, pero escribió en algún posteo, algo muy... que era como descartable. Ajá. Bueno, mirá, Graciela, lo mismo le sucedió a Piazzolla. Claro. No sé, pobre señor, no sé. Yo le expliqué que descartable no hay nadie. Es bueno que se sepa. La gente no está buena, no suma nada. Pero digo, muchas gracias por agradecer, muchas gracias por valorar lo que él hace y lo que hace la gente que lo acompaña. A Omar, qué sé yo, él todo lo hace con mucho amor, con todo su corazón y con mucho respeto. No hay duda. Respeto por los grandes maestros, por los creadores y por el público. Y no es un cumplido lo que te quiero decir, Graciela, pero gracias a Omar que podemos engalanar la mañana de la radio con su voz, con su música, con su arte, con su talento y con su tango. Un tango que no es descartable. Qué lindo. No, por eso, digo, nada, obviamente que no lo tomo, el comentario lo hago a partir de que está bueno también que se sepan esas cosas, porque son personas que se dicen ser altos tangueros. No es un profesional, creo que es un señor que se debe dedicar a otra cosa. Pero digo, no por Omar, por supuesto que no lo tomo como una cosa personal, pero los artistas, no existen los artistas descartables, ni los seres humanos descartables. Entonces, yo te agradezco infinitamente esto lindo que me decís, que pueden engalanar. La música no es de nadie, la música es para la gente, está al servicio de la gente. Y benditos sean todos, todos estos músicos, estos artistas, sea el rubro que sea, que brinden música a la gente, que hace falta, la música salva vidas, desde siempre. Entonces, gracias, muchas gracias por que Omar sea uno de los engalanadores de la radio, de la radio de ustedes, todas las mañanas. Gracias, gracias eternas. Graciela, te mando un... Y de paso, una sola cosita y te cierro. Dale, dale. Yo, desde lo personal, no sé si estén escuchando o no, pero quiero felicitar, todavía no he tenido tiempo de hacerlo, a los compañeros de Terna de Omar, que es el chico Hernán Lucero, que es un excelente artista también, y Walter Ríos desde ya, que yo siempre digo, bueno, las Ternas son, estar nominado es el gran premio, son dos excelentes artistas también, así que, bueno, nada, también las felicitaciones por esa nominación a esos compañeros de Terna. A veces le toca a unos y a otros, eso solamente. Pero muchas gracias por la valoración, de veras. Y gracias por permitirme estos minutitos de aire y te dejo con Omar. Dale, Graciela, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por conversar un rato con nosotros. Querido, cuando gusten, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un beso. Igual. Bueno, Omar. Pará, pará, chabón. Ahora yo ya sé una cosa, ya sé una cosa, Omar, ¿por qué vos sos un artista de excepción? Porque tenés allí una dama espléndida. No me cabe en duda de eso, mirá. Es más, te iba a decir que vos sos la corriente ancha, pero me parece que es Graciela. Graciela mucho, no, pero es cierto, es cierto. Es totalmente cierto lo que decís, y detrás de cada Omar hay una Graciela. Tendría que haber una Graciela. Sin duda. Omarcito, la verdad que, mirá. Me tiene que cagar. Está muy bien. Y me dejó muy contento, Graciela, porque me dijo que tenés en tu cuaderno ya estipulado por lo menos esbozar o intentar interpretar garras. Sabés muy bien que sos el único que lo puede hacer. De ahora en más sos el único. No es fácil, Garra, no es fácil. No, no. Sí, es cierto. Debe ser bastante complicado. Sí, sí, pero me encantó. Cuando vos me dijiste, fui a las fuentes y lo escuché al polaco y me rompió la cabeza. Sí, sí. Bueno, Omar. La verdad que nos sorprendiste en esta mañana. Sinceramente teníamos problemas técnicos que no sabíamos de dónde venían y de repente asoma tu voz. Y a mí me llenó de placer, de orgullo, de satisfacción. Y en serio, nuevamente te felicitamos por el premio y me quedo con una frase que dijo Graciela que te pinta de cuerpo y alma, viejo. Omar no busca premios. Después los tiene. Pero es un caso fortuito, en definitiva, ese. Lo que vos buscás es no perder ese don de artista que lo llevas adentro, que jamás lo vas a perder. Porque no sos descartable. Sos corriente sancha, viejo. No me cabe ninguna duda, Omar. Y te lo digo sin ningún tipo de cumplido. Ya lo sé, ya lo sé, ya los conocemos. Aparte lo conoces al Fede, que es un amigazo. Y entonces, por eso te digo que tampoco busco estrellas ni grandes... O sea, los grandes músicos hay, pero hay que buscar los grandes seres humanos. Y Fede es un gran músico y un gran ser humano. Por eso está conmigo y yo estoy con él. Y Diego y el chino también. Por eso estamos los cuatro haciendo fuerza. Porque, primero que nada, ya a esta edad, te lo dije la otra vez, quiero a los seres humanos. Después los músicos. Tal cual, Omar. Y dejame... Aparte tengo... Decime, decime. ...tres casos y tres seres humanos. Dejame cerrar con una frase. Estamos recordando hoy 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Dejame decirte, Omar Moyo, que yo habré muerto algún día y vos seguirás orillando nuestra vida. Buenos Aires jamás te va a olvidar. Tango y Omar Moyo, que fuiste y serás. Te mando un abrazo enorme, Marcito. Muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias. Por favor, a los chicos, mandale un beso y gracias, papito. Bueno, y te esperamos pronto de vuelta por aquí, por Buenos Aires. Estaríamos, estaríamos. Cuando tenga que ser, por todo su tiempo. Ahora déjame venir a robar un poco acá. Bueno, Omar, está muy bien y te lo tenés muy merecido. Pero bueno, te extrañamos por aquí, viejo. Gracias, mi amor. Te mando un beso, Omar. Otro a Graciela. Gracias. Omar Moyo desde Amsterdam, en Holanda. ¿Qué le parece, cabezón? A mí me dejó perplejo, no me lo esperaba. Y menos me esperaba que ya Omar esté ensayando garras. ¿Usted sabe lo que puede ser esa interpretación? De ese tango fabuloso que cantó, hasta hoy, como ninguno, el polaco Roberto Goyeneche. Puedo asegurar, mire, me la juego entero, cabezón, que si Omar saca a relucir nuevamente garras de aquí en más, ese tango muere en su voz. Puede ser deslumbrante. No sé por qué. Lo supuse en cuanto escuché al polaco cantar. Digo, este tango no lo puede hacer otro. Hoy, por lo menos de lo que uno conoce, Omar Moyo es único para Garras. Es más, creo que Garras fue escrito, sin saberlo, para Omar Moyo. Y en el medio, como un tránsito para llegar a Omar, qué mejor que el polaco Goyeneche.